Lectura que hizo Cintia Illy de su texto que había traído coincido con ella en que ahora emerge la figura de Tayana cuando no estaba entre los presidenciables y por lo cual quiero recomendar alguna aspiración algunos dichos de otras reuniones de carta abierta donde dijimos, bueno, traigamos a los candidatos a conversar con nosotros hagamos sesiones con ellos, reuniones aunque sean cinco, seis, lo que sea a mí me parece fundamental yo no creo que no sea hora de hablar con los candidatos esto no implica que nosotros no pensemos programa, no pensemos proyecto no discutamos el Estado, no discutamos todos los temas que haya que discutir pero me parece a mí que comenzar a pensar los candidatos no es poca cosa hay muchísima gente que a todos nos deben estar preguntando no solo a mí, que pertenezco y acudo permanentemente a Carta ¿cuál es el candidato de Carta? ¿Carta tiene algún candidato ya? ¿ha pensado en algún nombre? es cierto que hemos pensado en un montón de nombres pero me parece que deberíamos traer gente acá y pensar nombres y hablar con los nombres porque si no estamos muchas veces discutiendo y apoyando y negando situaciones de personas que conocemos a medias sus pensamientos recién ahora tenemos claridad sobre Tallama aunque muchos lo conocíamos yo quiero saber quiénes son los otros y qué opinan esto me parece a mí es importante la otra cosa que quería decir respecto de la Carta actual coincido mucho con lo que dice Pepe y también diría que es muy difícil que uno en una fuerza intelectual pueda obtener la palabra justa como fue la palabra destituyente a mí se me ocurre a riesgo y cualquiera de las otras que señaló Pepe pero lo que sí es claro es que la Carta sería muy bueno que lográramos no es sencillo, reconozco que no es sencillo una Carta que pudiera ser reproducida por los cuerpos militantes en trozos, en partes o lo que sea porque me parece que estamos en condiciones de formular una propuesta política y es necesario formularla porque en el momento presente el trabajo de la derecha es un trabajo sobre la cultura y sobre el pensamiento uno se cansa de hablar con gente de condición humilde que está pensando en que más hay la novedad de que bueno la posibilidad de que más Crisea este gobierno ya dio todo lo que tenía que dar la verdad que esta situación es un desastre esto lo pensamos todos, no es una novedad lo que traigo acá es decir, a mí me parece que no alcanza solo con esclarecer lo que estamos haciendo yo me parece que la acción del gobierno es prácticamente impecable en la lucha con los fondos buitres y todo lo que nos aclararon sobre esta cuestión del poder de Paul Singer si realmente lo tiene agarrado el cuero a Obama la situación es harto difícil en ese sentido entonces me parece importante traer a estos candidatos, discutir con nombres y eso no tiene que clausurar la discusión del programa la discusión de los nombres no tiene por qué clausurar la discusión del programa nada más muy bien